Que mi empadronamiento es absolutamente legal. El ayuntamiento de Salobreña ha dado de baja a Macarena Olona en su padrón municipal. Olona se había empadronado en la casa del líder de Vox en Granada para poder presentarse a las elecciones andaluzas, a pesar de que no vivía allí ni era propietaria ni inquilina. Cabe destacar que el anterior candidato de Vox, el juez y antifeminista, Francisco Serrano está siendo investigado por un fraude de 2,5 millones de euros. La candidata actual, Olona, ha sido pillada cometiendo fraude en su empadronamiento. La España que madruga. Las redes no han tardado en explotar. El compositor Llames Rodes se ha quedado a gusto. Oye Olona, tu partido amenazó con deportarme y no puedes ni empadronarte en Andalucía. Echenique ha dado donde más le duele a los ultras haciendo mofa de las siglas mena. Macarena empadronamiento negativo Andalucía es igual a mena. Teresa Rodríguez, de adelante Andalucía, se ha quedado a gusto. Cuando te tiras en paracaídas electoral tienes que comprobar que la tela no esté rajada. Andalucía no es el traje que te pones en la feria. Macarena ocupa. El ayuntamiento de Salobreña da de baja el padrón de Macarena Olona al comprobar que no vive allí. Que mi empadronamiento es absolutamente legal. Ahí han estado un poquito descoordinados. A la política se viene llorado de casa. Y si no... No. 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 Gracias.